Yo soy Nora Zlan, soy artista visual. Derivaría a una característica básica, que es, para mí, el arte, en la forma en que yo lo encaro, es la manera de estar en el mundo, la interpretación que yo hago de las cosas. Es una actitud, es una manera de ser, y es parte de mí, es parte de mi persona. Gracias.